Que rico Que rico Chicle De pancito, chicle, si, si, de pancito Un pancito, toma, chicle, chupa, chupa Nos esperamos con el condeirregan y su cuerpo cerrado Pancita come chicle, pancita me gusta mucho chicle Uy, uy, cacho grande, uy Un cacho grande, uy Que pico más fuerte, como chupa, pico Chupa pico, chupa chup, chupa pico, chupa chup Uf Dame chupa chup, yo quiero, dame chupa chup Y hasta acá van a dar un dos momentos Más por los detenores de su relación Un trabajo instantánea en la casa de estudio Con Juan Gabriel Y estoy aquí con ellos Para que me dejen paz Una obsesión traumática para el pueblo bien De la que son ellos no han pedido hablar nunca Hasta ahora Voy conmigo En el tiempo más de En el día de hoy Al final debería tener que dar una manita En el desastre de junio Uy, qué buena, chupa chupa chup En el tiempo más de ganas Para que me dejen En el día de hoy En el día de hoy En el día de hoy El día de hoy En el día de hoy Gracias.